Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Las fuerzas ucranianas aseguran haber realizado una remetida exitosa con drones sobre bases rusas. Los estallidos se hicieron con una aeronave no tripulada de fabricación turca que está armada con bastantes proyectiles. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto, muy pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje con la noticia. Sobre el cierre del cuarto día de combate, el ejército ucraniano se atribuyó la realización de arremetidas exitosas con drones de fabricación turca que destruyeron equipamentos militares pertenecientes a las fuerzas rusas. El domingo, las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron imágenes que muestra cómo se fue la armadura en mal estado y dijeron que se llevó a cabo contra un sistema de proyectiles tierra-aire ruso-BUK. Según publicó la cadena de noticias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas dijo que la arremetida con aviones no tripulados tuvo lugar cerca de la ciudad de Malín, a 100 kilómetros al noroeste de Kiev, la capital del país. El gobierno ucraniano comenzó a recibir drones by Qatar TV2 de Turquía el año pasado. Se trata de una aeronave no tripulada pero armada con proyectiles que se ha convertido en la estrella de la exportación turca con efectos geopolíticos en toda la región. El aparato, un avión monomotor con una característica aleta triangular en la cola, es el producto principal de la empresa Baikar, fundada en 1984 por el ingeniero y dirigida por sus hijos Haluk y Selhuk. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo. Gracias por estar acá. Recuerde compartir esta información a través de todas las redes sociales como lo es en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp y en Facebook. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué? Está ahí Nalia Bakulenko que la escuchábamos recién. Entendemos que tú permaneces en un búnker y que eso te mantiene segura, ¿no? De los bombardeos. Te saludamos. Buenas noches. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Gracias. No estoy en un búnker. Estoy en un apartamento y tengo un refugio justo en el sótano. O sea que bajamos el búnker solo cuando hay alarmas. Perfecto, cuando hay alarmas. Nalia, nosotros estamos viendo que, por lo menos lo que hemos visto, los reportes que nos llegan de algunas agencias, es que el avance ruso no ha sido del todo fácil precisamente para el ejército de Putin y que eso ha levantado bastante la moral del pueblo ucraniano que ha decidido formar estas brigadas a propósito del ejército del buzo y que ha tenido mucho más coraje ahora de pronto para armarse y organizarse, para resistir en Kiev, por lo menos. Sí, sí. El primer día la gente estaba en shock y no sabían qué hacer. Y ahora ya estamos mucho más organizados. Tenemos infantería civil, tenemos gente voluntaria que quiere ayudar y ahora hasta no quieren aceptar más gente a la infantería civil porque ya tienen bastante gente. Yo tengo un amigo que fue a unirse ayer a la infantería y le dijeron que no puede porque ya tienen bastante gente. Nalia, ¿ha habido bombardeos el día de hoy? ¿Cuál ha sido la situación de la capital en el marco de una ofensiva que no se ha detenido desde el día jueves? En la capital las cosas están bastante mal porque están bombardeando zonas civiles, los edificios civiles. Tenemos defensa aérea, por eso yo creo que han podido... Hoy solo ha habido un accidente con el bombardeo. Yo creo que han quemado siete coches y eso. Sí, también hay información de desabastecimiento de alimentos. Ha habido ataques también durante toda esta jornada de domingo y también de sábado a algunos puntos de logística energética, principalmente distribución de gas y de combustible. ¿Ustedes cuentan hoy día con servicios? ¿Tienen acceso a bienes y a servicios o eso está prácticamente cortado durante el fin de semana? No, no, nada está cortado. O sea, tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos todo. Hay algunos accidentes locales, pero globalmente está todo bien. Para acceder a alimentos, ¿cómo lo hacen? ¿Siguen abiertos algo de comercio? ¿Cómo está funcionando el abastecimiento de las familias que han decidido quedarse? Ahora mismo las tiendas están cerradas y solamente pueden obtener comida con ayuda de voluntarios que van distribuyendo comida y agua. ¿Y las noches para ustedes son oscuras? Sí, la noche es el tiempo más estresante de todo el día. O sea, porque hay grupos subversivos. Ahora hay muchos menos. En el principio había muchísimos grupos subversivos en día. Ahora ya la situación está bajo control, pero por la noche tratan de destabilizar la situación. ¿A qué te refieres con grupos subversivos? ¿De parte de quién? ¿Cuáles serían sus objetivos? Hay grupos rusos en Kiev que estaban vestidos de civiles. Infiltrados. Y trataban de destabilizar la situación. O sea, había grupos pro-rusos. De poner marcas para los misiles, para que apunten los misiles. Y ahora uno de los objetivos de la infantería civil es encontrar a esta gente y detenerlos. Es como una... Claro, lo había dicho la prensa británica, hablaba de escuadrones de sabotaje que habían entrado durante las últimas semanas y habían viajado desde el Donbass incluso a las zonas centrales de Ucrania. Básicamente son espías o contraespías que han facilitado y han permitido el ingreso de los militares en la operación formal a partir del día jueves. Claro, ya. Y tienen, como son fronterizos, obviamente también hablan el idioma y con un acento, digamos, que pasa desapercibido. Ahora me imagino que se han establecido checkspoints, se han establecido durante la noche. Esta infantería civil organizada se establece en distintos puntos precisamente para detectar a estas personas que efectivamente puedan estar tratando de hacer actos de sabotaje. Sí, sí, claro. Claro. Nadie de los refugios, nadie puede salir a la calle después de las cinco de la tarde, yo creo que era ayer. Y hay solo infantería civil que está patrulando las calles y las policías. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.